La actividad de la justicia local en la cuarentena y del interior de la provincia de Santa Fe fue un debate no solamente interno, sino también hacia afuera. Hubo planteos de los colegios de abogados de toda la provincia. Abogados que hoy, por ejemplo, le están pidiendo al gobernador Omar Perotti que exceptúe su actividad para poder abrir, por ejemplo, los estudios jurídicos. Pero ahora hay un proyecto de ley para normalizar el servicio de justicia, fundamentalmente para regularlo, por conflictos sin resolver que tiene el Poder Judicial, lo que apuntan o hacia donde quieren ir es hacia los fueros civiles, comerciales y fundamentalmente al fuero laboral, más allá de que en el centro de justicia penal, por ejemplo, hay bastante actividad, pero quieren establecer reglas respecto del trabajo remoto y del uso de las plataformas digitales. Habrá, y por este proyecto de ley, una discusión en la legislatura. Hablas, autora, y da detalles. Impulsamos este proyecto de ley que tiene que ver con garantizar y agilizar el sistema de justicia en la provincia de Santa Fe. Entendemos que es un servicio esencial al que tienen que tener acceso los ciudadanos y ciudadanas y que tenemos que darle una operatividad en este momento. Por eso estamos proponiendo que se puedan realizar los actos procesales a través de medios digitales, de medios tecnológicos, que hoy existen, como está haciendo el fuero penal, que está haciendo audiencias vía Zoom, vía diferentes plataformas electrónicas, que eso pueda trasladarse a los ámbitos civil, comercial, laboral y también agilizar los plazos en los casos de situaciones muy urgentes, como son situaciones de violencia o situaciones donde están en juego los trámites alimentarios. Y también en la ley estamos proponiendo la suspensión de todo tipo de desalojo, de todo tipo de ejecución o de subasta para el caso de vivienda única familiar. ¿Los desalojos ya están contemplados en el decreto nacional? Sí, exactamente. Los desalojos por el tema de alquileres están contemplados en el decreto que emitió el presidente Alberto Fernández. Nosotros ampliamos esa potestad para la justicia provincial por el plazo de 120 días y que tiene que ver no solo desalojos, sino que subastas y cualquier tipo de ejecución. ¿Cuándo se va a tratar este proyecto? Exacto. Lo presentamos la semana pasada, así que esperamos que rápidamente pueda tratarse en comisiones durante el transcurso de esta semana y la otra para poder, ojalá, que darle media sanción en la próxima sesión. Vamos a hacer una recorrida por el país, vamos a tomar...